Vamos a cantarles una piecita, vamos a cantar una piecita bien pero bien bonita, vamos a cantarles un temazo que hizo famoso, voy a pedirle a mi amigo, venga papi venga para que cante usted conmigo, venga, usted tiene una voz lindísima, venga, venga usted también, venga, ya le hicimos negra, le damos la trompuda. Vamos a cantar un temazo que hizo famoso el duende Iván Bolaños, eso es el mix de Iván Bolaños, un temazo, de verdad, musiquita nacional, un arreglo que hizo, si no me equivoco, Napoleón Zapata cuando estaban en explosión, es un temazo y la magia del DJ Teto nos pone a gozar la salsa. Estamos en el último arreglo de la magia de explosión, recortando al duende. Ahora sí, gordito. Ahora sí, sin temor. Ahora, fuera nervios. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti mi amor, la distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Es solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes por qué estoy. ¡Nadie más! Que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado y que por fin te sientes libre. Tú les dices que fue un error vivir conmigo y que quererme fue un castigo, que no sirvo para amarte. Tú les dices... Que te propones nunca más volver a verme, que en tristeza no te puede hacer volver. Todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado, me has echado el olvido Has dejado de amarme y a tu amor lo he perdido yo ¿Y cómo voy a hacer para olvidarte? Me has echado el olvido, ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices, yo cuento una esperanza todavía Todavía Bueno, el saludito a los grandes amigos, colegas Te saluda el gato apareció Hoy es un día nuevo con un sol distinto ataviado de pe El rostro de la gente parece sonriente y no sé por qué Hasta el gris de la calle parece un detalle lleno de dolor Y el tránsito a tu lado me parece una canción Te comencé a querer Hoy es un día que sabe a tribo y a viejo Te comencé a querer Al fin del cielo me sienta bien Te comencé a querer Mira El juego invade todo mi ser Te comencé a querer Buscando una nueva vida Navegando sobre mi piel Hoy persigo el milagro de la vida plena Corriendo en mis penas por una mujer Hoy me adueño del día Grito en plena vida que viva el cariño Que viva el placer Cómo te quiero yo a ti Cómo te quiero yo a ti Cómo te quiero hacer De a separado Cómo te quiero Que si me falta Si no te tengo Yo no puedo vivir Un amor perdido Navegar Sobre mi piel Gorditos, mira Tú pareces maelos de Costa Rica Así le llaman ahora El maelos gorditos de Costa Rica ¡Oh! Muchas gracias De verdad que sí, muchas gracias Temazo, Temazo quiso, famoso Mi amigo el Duende Iba Molaños